Este proyecto de jurisdicción especial para la PAN lo único que va a traer es nuevas violencias. Por un lado se premia plenamente a los señores de las FARC, no exigiéndoles que entreguen los bienes, no exigiéndoles que digan toda la verdad, que reparen a sus víctimas, que haya una verdadera justicia, sino todo lo contrario, permitiendo que las FARC sigan manteniendo sus bienes y sus prebendas a fin de que puedan hacer política beneficiosa para ellos, pero contraproducente para todos los colombianos.